Muchos jugadores, independientemente de los temas, pues ya eso es algo que ha venido pasando con regularidad. Sin embargo, todos los jugadores que hay acá en el plantel están preparados para jugar. Todos están aquí porque tienen grandes capacidades y ahí es donde quedamos. ¿Ese factor afecta? ¿Que sean 14 jugadores que estén lesionados y no puedan participar y que no han logrado alcanzar un nivel en la liga? Pues claro, afecta un poco porque la mayoría de los jugadores lesionados son los que habían tenido más regularidad en torneos anteriores y siento que esos son los que le dan el respaldo a los jugadores nuevos, que vienen incorporándose. Pero bueno, ya ahora ya han asumido un rol y ahora nadie es nuevo, nadie es joven y aquí todo el mundo va para el mismo lado y todos tienen que hablar igual. O sea, que le toca, tiene que responder, a pesar de que sean tantos jugadores excepcionales, como el Oviedo últimamente, ahora Armando Alonso, que es como que cada semana pierden uno. Sí, o sea, ahora el que le toca, pues le tiene que responder. Como te digo, aquí en Liga Deportiva de la Juventud es un club grande y por lo mismo hay jugadores grandes y todos están listos para jugar.